Farmacia Mutual Amit. Ofrecemos nuestros servicios a mutuales. Atención en consultorios externos, estudios y atención las 24 horas, al igual que obras sociales. Horario laboral. En la clínica, atención las 24 horas del día. Teléfono del contacto, 0237-481-4996. Clínica, turnos al 0237-481-0200. Farmacia Mutual Amit, Bulón Surmer y Avenida Libertador 3755. Trujuy, partido de Moreno, Buenos Aires.